hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo rapidito de libros y revistas son revistas de ahora del mes de agosto y quiero subiroslo ahora al mes de agosto antes de que se termine por si acaso sobre todo queréis conseguir las revistas no sé si lo subiré el mismo día que el otro vídeo o en otro día distinto eso ya no lo sé pero bueno lo primero de todos os voy a enseñar este libro es luna de invierno de dian count es de la editorial plaza james yo lo compré en un mercado que se celebra la ciudad donde vivo todos los domingos y me costó un euro y ese tipo de misterio bueno una revista que compré es la de más allá es una edición mensual como veis ahí en portada trae visiones en el en el hecho de muerte enfermeras testigos del más allá parte de sus titulares es la número 318 de año 26 y cuesta 4 con 50 otra revista que he comprado ya que me interesaba bastante el tema es las mejores app para iphone ipad y ipod de 2015 imprescindibles trescientos setenta y seis yo aún no lo he leído pero tengo ganas y debido a que tengo el iphone por eso me la compré valía a ver si lo podéis ver ahí cinco con noventa y cinco y bueno ya le echaré un ojo y os contaré y luego la otra revista que he comprado es la que leer es de número 211 del año 19 vale cuatro euros creo que lo podéis ver ahí y bueno os trae portada varias cosas de wilbur smith antonio garrido camila lácter luego la voluntad de cervantes 400 años después y bueno eso cuatro euros y bueno estos son las revistas y el libro que os quería comentar hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le des a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí